Hola mi linda gente, les habla History Music, deseándoles una feliz navidad. Y lo principal es pasar en familias, todo junto, la bendición más grande, bendición de esta obra. Hola mi gente, yo soy Alexandre Nege y les mando una feliz navidad y un próspero año nuevo, ya saben. Una feliz navidad les desea de parte del ACMI de Momos Ecuador. Feliz navidad les desea de Mike, de MSP Studio. Hola chicos, me llamo Jair Tobias y les deseo feliz navidad. Hola que tal mi gente, les deseo una feliz navidad y próspero año nuevo de parte de su amigo, Tony Cruz. Que hay banda, mi nombre es Gustavo Baby, grupo MSP Studios. Les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Espero que se les pasen chido y que lo vuelven, cumplen todas sus metas. Bye. Egan mis caricaturas, mis amigos, todos los que ven mi canal. Yo también les deseo una feliz navidad a todos y que lo pasen bien, chévere, coma rico, disfruten y hagan bien. Ya están aquí su amigo de JTRMix O Polo Pérez como quiera que me llamen Yo aquí también les mando un fuerte abrazo En esta Navidad y Año Nuevo Así que disfruten de las fiestas Y de aquí nos vemos en el 2020 ¡Gracias!